Una planta química de la compañía Arkema, en la comunidad de Crosby, en Houston, Texas, amenaza con estallar o incendiarse en los próximos días debido a las inundaciones generadas por Harvey. La alerta química es inminente. Tan solo inhalar estos desechos, las pérdidas humanas serían colosales. La madrugada de este jueves, la planta química de Arkema, en Crosby, a unos 40 kilómetros al noreste de Houston, ha sufrido dos explosiones con la salida de humo negro. La explosión que ocurrió a las 2 de la madrugada ya había sido advertida como inminente por la empresa francesa. Desde la noche del pasado lunes, a consecuencia de las grandes inundaciones, la planta química que observan en pantalla se quedó sin electricidad tanto del suministro primario como de sus generadores de reserva. Una planta encargada de generar peróxidos orgánicos, una familia de compuestos con multitud de usos desde materiales de construcción hasta fármacos. El hecho es que los productos químicos almacenados en esta planta son considerados altamente peligrosos para las personas que quedan expuestas a través del aire o la contaminación del suelo o agua. Es por tal motivo que el departamento de bomberos de Crosby evacuó al último empleado de la planta la noche del martes, luego de que otros 11 habían desalojado la instalación la tarde de ese mismo día, cuando la refrigeración en algunos de los contenedores de respaldo comenzó a fallar. Tras conocer la situación y revisar los inventarios de productos químicos de la planta, las autoridades decretaron el martes la evacuación inmediata y obligatoria de unas 300 viviendas cercanas, en un diámetro de 2 kilómetros en los alrededores de la instalación. El propio director afirmó que cuando la compañía planeó enfrentar un escenario adverso, e incluso trajo generadores adicionales para mantener el funcionamiento ante cualquier pérdida de energía, la magnitud de la tormenta superó sus previsiones. Hoy en día, gracias a las medidas preventivas de seguridad, los daños fueron mínimos. Un oficial de policía tuvo que ser hospitalizado tras inhalar vapores emanados de la planta, y otras ocho personas están bajo observación. Mientras tanto, los meteorólogos rebajaron a Harvey de tormenta de presión tropical. De esta manera, los niveles de agua van en descenso. Aún así, se ha recomendado a las personas mantenerse alejadas de la zona hasta nuevo aviso. Con estos daños, se prevé que Harvey sea uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos. Cabe mencionar que Estados Unidos cuenta con casi la cuarta parte de las plantas nucleares que funcionan en el mundo. De 437 reactores atómicos diseminados en 30 países, Estados Unidos cuenta con 104 reactores más uno en construcción, ubicados en su mayoría al este del país. El peligro de una catástrofe es inminente, y el debate sobre la energía nuclear se reaviva aún más. Solo imagina que alguna de estas plantas nucleares se encontrara ante la amenaza de una devastadora inundación. ¿Acaso será una advertencia de los peligros que corre la humanidad ante el poder de la madre naturaleza? Por favor, comparte tu opinión en la sección de comentarios. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.